hola como estan? todo bien? todo correcto? y yo caminero, estamos jugando prefiere con suscriptores ok? son suscriptores y nada vamos a ver vamos a ver como ganarlo y nada, estamos aca en 4 vs 4, creo que es duelo de escuadra o algo asi? si si duelo de escuadra yo lo digo 4 vs 4 porque realmente es un 4 y 4 ya esta, toquete amigos no hay que hacer algo y ya esta y nada, mi estrategia de este mapa es venir asi rapidisimo y nada asi que nada pibes mientras el siguiente era morir asi nada, no estoy muerto ok? estoy bien, estoy very good, very good un piu aca no? me quiero un piu aca ese es el suscriptor que me revivio rapidisimo me revivio yo creo que estan arriba los de aca tienen miedo, nos tienen miedo tios de verdad hermanos no pero estan aca adentro cuando salgan llegan a salir te lo juro hermano venga 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 ahi esta hermano es que lo sabia cuando salga esta funadisimo esta mamadisimo funadisimo yo me voy a agarrar mas esto ok? confio mas en esto que la otra en el vector asigna pibes vamos a ir para aca me voy a acomodar un poco aqui asi que va ahi estamos ok ya lo estoy chapando al micrófono asi que no queda bien esto ahi esta también tiene mi id en la descripcion de este video ya que cambiare un poco de descripcion capaz capaz no lo se asi que nada pondre las pilas mas con youtube y con otras cosas ok? asi que nada pibes ehm no se cuanto cuantas veces dije asi que nada pero lo que se descubre en esta partida hermano ya lo se de coña ya lo se de coña ya lo se de tia joder macho uy lo rebajaron a esa mio uno esta para alla yo lo vi uno lo veo tambien creo que si 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 uy no 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 tengo pareslo no tengo pareslo uy no ay no 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 ay no amigo que fue tremenda la puta madre pero lo que se es que puede hacer que mueran uy esta para alla arriba no puedo dar bien escuta puta lo bajé 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 vamos ain para 내� vamos para acá vamos para acá uyyy amigo me curo me curo uy 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 uzgui a ver a ver a ver a ver donde esta Son dos contra mí, amigo Qué fai total, amigo Qué fai total Por Dios Eran dos contra mí Qué cagones, de verdad Ay, amigo Y no tengo armas Ay, Dios mío No tengo armas ¿Alguien me puede dar un arma? Tengo un armita, miren, miren Un arma, un arma Arma, arma Nadie arma, no tiene arma Por favor, un arma, un arma No hay tu arma Fai total A ver Tare de matarlos Con una granita Que va a ser imposible Lo sé Uy, mira abajo Uy, uy Uno por allá, no Uno por detrás, no Ok Uy, lo rebajó Joder mío No, 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 no puedo No puedo Ay, puta, paré Es que es imposible, hermano Es imposible con una armita Imposible con la cabeza de la gallina De verdad Voy a agarrar un arma Voy a agarrar un arma Voy a hacer una cosa Y es ponerme los cascos Ya que Me molesta una banda Así que nada Esto por acá Lo corro Esto por acá Ya salía Eh, que voy a hacer Vamos a ver si podemos ganarla Que no lo creo No sé que nada A ver Mi estrategia es venir por acá atrás Y tratar de que nadie Mata a nadie Aquí ya estamos acá Deja un poco de broma Ahí está Ok, no está acá al top Ok, ya vino Acá vino Acá vino Acá vino Acá vino Acá Ay, sí, sí Ay, sí, sí Ay, sí, sí Ay, sí, sí Ok, ahí tienes El karma Te voy a revivir Te lo juro Vente, vente Vente para acá Vente para acá Revivir, revivir Revivir A ver Me veo un pingo acá Por el ojo No estamos En el ojo Estoy viendo Así como Tipo Raro A ver Ahí está Ahí está Tenía uno en el ojo Perdón Eh Nadie por ahí Nadie por allá Ojo Vamos, güey No mames Deja Nadie por acá A ver Nadie por acá Nadie por acá Ok, pibes Lo que acabo de hacer es Uy, están allá arriba Creo yo ¿No? Están allá arriba Ah, no Están acá Ah, de atrás Del cagón De atrás Me viene Qué hijo de puta Qué cagón De atrás De atrás, eh Un poco adelante Ah, atrás Qué cagón De verdad, hermano Un cagón Estos cagones Que siempre pasa acá El cabeza de pollo Hay que matarlo ya Amigo, te lo juro El cabeza de pollo Hay que matarlo ya Vale, bro Tú puedes El cabeza de pollo Hay que matarlo No, no se puede matar ¿Qué va a pasar, amigo? ¿Qué va a pasar? File total No, no sé, amigos Ya saben que soy muy manco en este juego, amigo No soy un pro player acá Profesional ahí Disparo No, no, no No soy un pro player Soy la persona normal que juega este juego Y ya está Así que nada Vamos a ver si vamos a ver si vamos a ir por acá No, no sé, nada Eh, fail total También vamos Fail total Que de milos Que de milos Que de milos Ya Así que nada Eh, vamos a ir por acá Vamos a ver si vamos a ganarla Ok, están acá adentro De verdad, amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo vi? Lo encuentro y lo mato Hay un pego allá arriba Ok, ya lo vi, ya lo vi Eh Uy, uy, uy Sí, sí, sondo, sondo, sondo Tengo tiempo por ahí Tengo tiempo por ahí Eh, hermano A tu casa, brother Míralo Uy, amigo Qué épico Nadie Eh, soy un pro player Ahora mismo, chavales Eh, soy un pro player Así, así lo dejo Y se estaba Concentradísimo Universidad Amigo, te lo juro Es que soy un pro player Pibes, o sea Nunca lo dije Pero totalmente Soy, te donaste Versión a Android De ARK Que juega en teléfono Creo que yo Eh, así es Pibes Eh, nada Eh, normalmente Voy a ir a Garena Eh, me gané Tres premios También me refiere Por muchas kills Que hice De altamente De A A ver Eh Uy, oh, mía Es que salió Muy épico De altamente Brothers A ver si podemos Por acá No hay nadie Por ahí No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, no tengo miedo Chicos Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Dejale, 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 dejale Se va a cagar A tu casa, crack Cúrate, curate Ok Ok, brother Eh Nuestro compañero Lo mataron Creo todo De verdad Subustan allá Vamos a ver Nuestro compañero Queda uno Mi robo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que no vamos Que no vamos Que no vamos Que no vamos A ver Puede ser que salga bien esto De verdad Puede ser que salga Mamadísimo Bien O puede ser que no Eh ¿Qué hacer es? No entres No entres Nunca No entres Ok, ya Ya lo mató Nice 3 a 3, amigo La remontada épica Nice Remontadísimo Está esto, amigo Esta es la final El que lo gana Ganó, amigos Esto ya saben El que lo ganó Ganó Vamos a ver Si podemos ganar Esta vaina Eh, voy a ver Voy a ver si Voy a ver si Puedo poner Acá Ok, la sartén Me viene bien Así que nada Pibes Ya saben Eh Prepara siempre Esto va a estar Súper épico Ay, Dios mío La remontada Pero en un minuto Pero en un minuto Pam Eh, pam Ya saben Pam Siempre pam Mucho pam Me pueden venir de allá También Estén cuidado Bro Que te pueden venir de allá No sé yo Yo tengo miedo Si que voy por acá Hombre Es que Voy todo por acá Yo voy todo por acá No me persiguen Si, jueguen ustedes Chavales No me persiguen Cracks Ok, uno se fue Creo yo Voy por acá Yo voy por acá Un pie Yo veo que Esto por acá No lo sé Uy, te vi Creo yo La puta madre La puta madre La puta madre No, güey Ahí está No corre Porque también Te voy a matar Hola, amigo ¿Qué? ¿Con qué estoy pegando? Con una pistola Estoy pegando, amigo What the fuck No, impresionante mío De verdad Impresionante mío De verdad Me está pegando Con una pistola, amigo ¿Quién le pide a una pistola, amigo? Tiene una escopeta ahí What the fuck Vale, creo que voy a poder Ahí está Lo tienes, lo tienes Lo tienes Vamos Te dejo un like Te dejo un like Si le ganaste Te dejo un like Uy, no Te dejo un like Uy, no, te dejo un like Anda por ahí Anda por allá Tengo tu like Tengo tu like Si le ganaste Ahí está Vamos Tú puedes Tú puedes Vamos 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 La tenemos grande Chavales La tenemos grande Ahí está GG Por Dios Lo que tardó En esta partida También, amigos Así que nada, pibes Nos vemos en la próxima Espero que haya gustado este video Y ya está Chau 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 Gracias.